Bellos míos, siendo las 10 de la mañana se habilitó la preventa número 2 de mi libro, pasaron muchas cosas, ninguna de ellas es buena. El precio todavía no está al precio final, así que aprovechen porque es como la inflación esto, va subiendo, va subiendo, pero no está. Muchos, muchos se van a encontrar con esta sorpresa, que figuraba que llegaba entre el 25 de abril y el 30 y de repente llega ahora. Muchos, es mi regalito por comprar en la preventa. La preventa es que se llevan un premio los que lo compran antes de que salga oficialmente, que sale como muy dentro de poco, y se lo llevan a un precio promocional por comprar en la preventa justamente, esa es la magia de la preventa. Me están haciendo un montón de preguntas sobre el libro en sí, sobre el contenido del libro. Eso no respondo nada acá porque el lunes a las 2 de la tarde es la presentación oficial del libro, que va a estar a cargo de Bell Vosolo, se va a transmitir en vivo en Twitch. Va a ser en... ¡Ay, tengo que hacer el sorteo! ¡Ay, no hice sorteo! Ahora, ya hago el sorteo de la gente que pueda asistir. Pero todas esas preguntas las voy a responder ahí, por eso no las respondo acá. Chico, acá sorteo, sorteo, sorteo. 3, 2, 1... Como que Bell Vosolo ganó. No, no, pará, no Bell Vosolo. ¡Oh, hoy no! ¡No, otro, otro! ¡Ay, pará, no entiendo! Bueno, pará, Vero y Lucía sí, Bell Vosolo, ¿no? Porque Bell Vosolo... Ay, Bell, ¿por qué participaste? No tenías que participar, tortuga estúpida. O sea, Bell es la que va a llevar todo. Después tenemos SFER, EGTS, y Gisele Bonelli. Y acá tenemos a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Is Molina, y el 8 es Hernán Ruiz 86. Perdón, no eran 10 al final, eran 8, pero porque me quedé... Calculé mal yo los espacios que había en el lugar. Perdón, es un lugar súper chico. Y no eran 10 parás de entradas, perdón, eran 8. Mala mía eso, admito mi error. Perdón, es un lugar súper chico. No te quiero despertar. La hora empiezo a despegar. Y no te quiero dejar. Y yo tengo en mis sueños volando, viajar y los dos. De la galaxia y el locomo, el turno no viene esta adicción. Y entender mi emoción, el fuego que me quema, toda mi pasión. Mi locura entera, son mi adicción. Mi adrenalina y mi inspiración. Y el verano se termina, no me quiero despertar. Mama, I love you. Mama, I care. Mama, I love you. Mama, my friend. Así El lunes por el canal de Martín Sirio Y los que se ganaron las entradas lo van a poder ver presencial Ok, yo tengo la primera edición, dato real Porque voy a estar entrevistando a Martín en la presentación oficial de su hermoso libro Y es súper simbólico estar yéndome a Vida Capital Decidiéndome por este proyecto con todo Y justo que el día que me hice en el departamento Bueno, al otro día tengo que ir a hacer la presentación de Martín Sirio Quiero que sepan que Berta tiene una costumbre Que cada vez que me siento en el sillón O sea, siempre, básicamente todos los días Ella se me pone, ¿entienden? Como alrededor Ella quiere estar con su mamá Chicos, eso y eso y eso y eso y la presentación de mi libro A las 2 de la tarde se va a transmitir en Twitch Así que nada, los espero a todos Ahí les dejo acá el link Igual, nada, mi canal de Twitch, tipo, todos lo conocen Pero bueno, para atrás lo dejo Ahora fingís demencia Como si no me conocieras Me convertí en la oveja negra Te cruzo por la calle y das la vuelta Ahora fingís demencia Te convertiste en indiferencia En todos lados Pero es que eso a mí Esos míos recién llego a casa Estoy recontento No sé cómo les pareció a ustedes Si les gustó la presentación Por momentos fue medio pesuti Onda, yo estuve por llorar como 2, 3 veces No sé si se dieron cuenta Pero hubo 2 momentos o 3 que me quedé tiesa Estaba así que después lo hablé con Beli Y Beli me dijo Si yo me di cuenta Te empezó a temblar esta parte Yo siempre que estoy aquí por Nada, me tiembla esto Porque bueno, se tocaron temas como heavies Pero me encantó La verdad que no sé Yo la pasé súper bien Y espero que ustedes también Y la gente que estaba ahí atrás Tipo en el Mari Café Y mil gracias al Mari Café Que siempre me abre las puertas Y ha pasado tanta cosa en el Mari Café Tanta Carolos en el bar Martiano Celestina Presentación del libro Todo Y estoy muy contento Ahora, una cosa más Ya se enviaron un montón de libros Pero muchísimos Muchísimos que les tienen que estar llegando Ya en estos días A muchísimos ya les llegaron Me interesa mucho saber qué piensan Este libro es re personal Es como todo Tipo toda mi vida Tipo desde la niñez Hasta este punto Tipo toco todos los temas Que me pasaron hasta ahora Y me interesa mucho saber Si les gustó Qué parte les gustó más Si alguna parte les llegó más De verdad me interesa O sea, no lo digo como por decir Así que mándenme mail Contándome eso A Soy faranachorra Arroba Gmail Punto com Terapéutico que he estudiado Me encanta la variedad Porque son un crisol de carreras Pero son comida musical Canto, baile, modelaje Terapia ocupacional Acompanía de terapéutica Y en este momento estoy estudiando Auxiliar en adicciones O sea Es lo que más me gusta Así que Siento que tengo mucho para dar Y que Estoy para afrontar Lo que es Gran Hermano 2023 Me gusta Adentro, adentro Vamos con el siguiente Buenas Entonces Me trajo mucha felicidad Y como Hasta acá ahora No sé Con un montón de gente Que me está mirando Y está buenísimo eso Ay, no, pero tan linda Tan linda Quiero agradecer de nuevo Al Maricafé Que siempre me abre las puertas Para hacer todo Caralos en el bar Martía Celestina Ahora la presentación del libro Así que Nada Es un lugar bello Que está en Palermo En Honduras 4096 Y también gracias a Abel Bósolo Que se vino desde La Plata Para este momento tan bello Y a todos ustedes Que estuvieron ayer en el stream Y que vinieron a verme También en vivo Los que ganaron el sorteo Los amo mucho Y les dejo acá el link Para que vean el video Quiero agradecer de nuevo Al Maricafé Que siempre me abre las puertas Para hacer todo Caralos en el bar Martía Celestina Ahora Chicos, les explico el tema del envío Es así Ustedes cuando compran En el envío Ahí hay una parte que ponen A que dice Creo que aclaración Información adicional Ahí pueden poner Si no anda el timbre Dejárselo a mi vecina Martita Del segundo B O aplaudir Porque el timbre no funciona No sé Lo que sea Pero pónganlo ahí No lo pongan después En un mensaje que me llega a mí Porque yo no puedo hacer nada Porque no lo mando yo O sea, es de mercado de envíos eso Así que aclaren todo ahí En información adicional Hermosa, hermosa Ustedes tienen que apoyar la cabecita acá Para que la acaricie Mamá, I love you Mamá, I care Mamá, I love you Amén Tiene 1 Tiene 2